El secreto de la producción El secreto de la producción Que es levantarse bien pronto Y se volvieron a acostar Pero para ser sinceros no había de otra O sea imagínense que se levanten Durmiendo 5 horas Cuando no tienen nada que hacer Todavía cuando tienes O estás en tu casa pues tienes alguna cosa Que hacer o cualquier otra situación De ir a comprar o algo para el estilo O alguna actividad Pero cuando no tienes nada que hacer Pues si está pesadísimo que te levanten a esa hora Por esta razón Albacete Pues dijo que no se iba a dormir Ya que él quería estar activo Pero pues que contenido va a generar Cuando una persona está sola Ni aunque dejen a Wendy sola Generaría contenido Se aburriría y mejor se dormiría Una cosa es cuando está interactuando Con su público Y otra cosa es cuando está sola Obviamente no haría nada Y mejor se dormiría Pero en el caso de Albacete Pues si estará extraño esta situación Y yo siento que van a limpiar los trastes Y todo por el estilo Cuando nada más y nada menos Que estén haciendo la prueba Así que dime tú ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos Chao